No más tristeza Ni varé solo, no más belleza Que acabe pronto voy a caminar Queriendo llegar No soy un viejo que nada espera Busco unos brazos y quien me quiera Soy muy capaz de amar de verdad Volveré a buscar Ese amor que quiero Y que no voy a dejar para después Pues esta vez no espero Volveré ya jamás El que siempre vive En lo que ya se ha quedado muy atrás Pues para mí la vida sigue Música Quiero llenarte de mi alegría Quiero decirte que el nuevo día Radiante está hoy para ti Música Que vive el canto que tiene el alma Y aquel cariño que nunca acaba Vive el corazón El que todo lo da Volveré a buscar Ese amor que quiero Y que no voy a dejar para después Pues esta vez no espero Música Volveré Y a jamás El que siempre vive En lo que ya se ha quedado muy atrás Pues para mí la vida sigue Música Volveré A buscar Ese amor que quiero Y que no voy a dejar para después Pues esta vez no espero Música Volveré Volveré Volveré